Muchos de vosotros me habéis preguntado Oye, los saltos de cohetes siguen funcionando ¿Por qué no puedo saltar con Krig? ¿Por qué los saltos de cohetes no funcionan con Krig? ¿Por qué no puedo farmear rápido el Infinity con Krig? En este vídeo voy a intentar responder todas esas preguntas Así que nada, que lo disfrutéis Muy buenas a todos, soy Philzeeagle Y os voy a explicar de la forma más clara posible Por qué Krig no puede hacer los saltos de cohetes Al igual que los demás personajes Aquí estaréis viendo que los saltos de cohetes con Krig Son mucho más bajos, no cogen la altura Ni la distancia necesaria Y no nos ayuda demasiado a hacer algunos atajos Que podríamos hacer más adelante Si lo comparamos aquí, por ejemplo, con el Ganserker O con cualquier otro personaje Veremos que los saltos de cohetes del Ganserker Son mucho más altos, mucho más rápidos Y podemos elevarnos mucho más Cosa que nos ayuda a coger atajos Además, si nos acercamos al Geyser de Trigons Valley Veremos aquí que con el Geyser podemos elevarnos A una altura bastante decente Para poder hacer el atajo del Doctor Piedad Si lo hacemos aquí con Krig, veremos lo que pasa Como podéis ver, con Krig no nos elevaremos ni siquiera Un tercio de lo que nos elevaríamos con cualquier otro personaje Y esto tiene una aplicación bastante sencilla La gravedad de Krig es muchísimo más alta que la de los demás personajes ¿Por qué pasa esto? Pues no lo sé, pero podemos comprobarlo aquí también Con las burbujas de Caustic Caverns Que no nos podemos elevar ni siquiera hasta donde está el tren Para conseguir el desafío de las Caustic Caverns Esto pasa con muchas otras cosas Como con el Geyser, por ejemplo Así que para remediar esto Lo que podríamos hacer para ir a matar rápido al Doctor Piedad Es coger este pequeño atajo con dos saltos de cohete Y simplemente matarlo hasta que nos suelte el Infinity Los demás atajos, pues la verdad es que no sé cómo arreglarlo Ya que eso, Krig tiene una gravedad demasiado alta Pero al menos con esto espero haberos explicado esto bien Y dejaros claro el por qué él no puede hacer saltos de cohete Porque ya mucha gente me la estaba preguntando Y tenían este problema Y quería solucionarlo de una forma bastante definitiva Así que nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis, podéis darle like Comentad si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más Que tengáis un buen día Y hasta la próxima Sh 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 Gracias.